Mega unboxing de la bolsita de dulces y las demás cositas que me dieron a la fiesta de Michelle. Para empezar, me dieron estas palomitas, o no sé cómo le digan en su país, coméntenmelo aquí, de Baby Shark, qué tierno. Esta manzana con chamoy, y este me pareció súper original y ecológico porque es una plantita con una maceta bien nice. Ahora sí, vamos a los dulces. Iniciamos con los clásicos, el Dubalín y el Pelón Pelorrico. Estos dulces son súper famosos en México, de hecho hacen hasta playeras y bolsas, se llaman dragoncitos y es como chilito en polvo. Oigan, este Pelón Pelorrico era un gemelo, miren, aquí está su hermano que ya había salido. También vinieron unos tuene o chiclosos sabor uva, dos paletas de piña con chile, una gudupup, que es como una paleta de chiclos, unas chicles con relleno líquido sabor mora azul, un pulparindo que también es clásico en mi país, unas gelatinas bebés, que como siempre lo digo, mucho ojo cuando te las comas, una paleta de cajeta, un montón de miguelitos, este es un chilito pero no pica, realmente está dulcecito y le ponemos a todo, desde las cosas saladas hasta las dulces como las frutas, vinieron un montón, ¡qué ofertor! Unos cacahuates japoneses que como su nombre lo dice, los inventó un japonés, pero lo curioso es que los inventó mientras estaba viviendo aquí en México, entonces es mitad japonés, mitad mexicanos inventó, unos totis para acompañar a los cacahuates, una tic-tic, el eslogan de esta paleta es acabarás mordiéndola y la verdad es que sí es una tentación una vez que la estás comiendo porque es tan porosita, se hace como polvito que te da la ansiedad y ¡ay! ¡ay! luego voy a grabar un video a ver si aguanté o la mordí. Y ya estamos en la sección donde todo esto pica porque México, la chipileta, aunque es de naranja y tiene un polvito bastante agradable, no pica tanto. Bueno, luego los extranjeros dicen que así decimos los mexicanos y sí les pica, ¿verdad? Pero para mí no pica. Una paleta de manguito con chile y una paleta pintalabios de fresa que el sabor está deli, pero con chile también. Y este lo dejé al último porque nunca había salido, pero se me hace que es como el hijo de un pelón pelo rico con un lucas muecas, ¿no? Se llama peloneta del puesto. ¿Quién sabe de qué puesto? Pero aquí estaba puesta. Dice que es sabor tamarindo, que es una paleta de caramelo macizo que trae chilito en polvo. Está curioso, vamos a abrirlo. Oigan, luego los dulces son difíciles de abrir y los niños lo abren en un segundo, ¿cómo le hacen? Yo tengo tres horas batallando. ¡Ay, está encuerado! Vamos a abrirla por fin. ¡Oh, órale! Yo pensé que venía pegado aquí arriba y resulta ser que no. ¿Qué es esto? Una paletita bebecita y tierna, mírenla. Y acá adentro está el polvito que efectivamente huele a tamarindo. ¡Ay, qué ternura! Me gustaría probarla, pero yo no puedo comer picante, así que necesito la ayuda de una experta. ¿Hermana? Ustedes no saben, pero ella realmente es quien se come la mayoría de los dulces que pican. A favor, danos el visto bueno de qué tal este nuevo dulce. Está bien rico el chilito, pero sí pica. ¿Del 1 al 10 cuánto le das? No, pero sí le doy 10, me encantó. ¡Órale! Me encantó mucho. Todo estuvo súper top. Cuéntame en los comentarios cuál se te antojó más.